Hola, bienvenidos a este año bisiesto. Y es que el programa de hoy, queridos amigos y amigas, es acerca de qué significa ese año bisiesto y por qué le tienen tanto agüero. En primer lugar, los llamados años bisiestos, digamos así, se dan cuando los años son múltiples de 400, pero no de 100. Esta es una matemática un poco complicada. Por eso es que 1800 y 1900 no fueron años bisiertos. Entonces, no lo serán ese 2100, 200, 300, pero sí el 400 por esa multiplicidad. Dichos años tienen una particularidad y es que tienen 366 días, uno más. Pues en astrología nosotros no nos basamos en los días. Los días para el astrólogo no existen. Yo nací cuando el sol estaba en 283 grados de la eclíptica, que es lo que llaman el 4 de enero. Entonces, las personas que dicen que cumplen el 29 de febrero cada cuatro años, realmente no cumplen nunca el 29 de febrero. Cumplen es cuando el sol vuelve a estar en los mismos grados y minutos que a veces es el primero de marzo, el 29 de febrero. No importa cómo lo llamen en cualquier calendario, porque es que calendarios hay muchísimos. Pero entonces, ¿de dónde viene la idea de los calendarios? Eso tiene una antigüedad bastante lejana, pero no quiero irme tan allá porque me tocaría extenderme mucho en el programa como arqueólogo que soy. Eso viene más que todo de la época de los egipcios, cuando hace unos 5000 años, ellos crearon el calendario cívico. Pero se dieron cuenta de que ese calendario costaba de 365 días divididos en tres jornadas de 120. Pero había cinco días que les estorbaban. Esos cinco días los llamaron epagómenos o los llamaron los cinco días que están por encima del año o los cinco días del pequeño año. Y en esos cinco días celebraban la fiesta de cinco deidades. Esas deidades eran Osiris, Horus e Isis, papá, hijo y la mamá, y Zed y Neftis. Lo llamaron el pequeño mes de esas cinco deidades. Muchos años después, hace unos 2260 años, Ptolomeo III, al que llamaban también Euterges, llamado el benefactor, decretó también en Egipto que había que hacer otra corrección del calendario. Y lo llamaron el decreto de Canopus. ¿Qué es ese decreto de Canopus? Si lo observamos, es como que se van corriendo los años y cada cuatro años la cuenta directa del año bisiesto iba cambiando. O sea, que cada cuatro años había que agregarle un numerito más para que sincronizar el año civil con las estaciones. La mayoría de las culturas han tenido años civiles, años religiosos, calendarios litúrgicos, calendarios agrícolas. Hay una cantidad de calendarios. Entonces, para comprender la historia del calendario nuestro, nos tenemos que referir al año 46, antes de nuestra era actual, cuando estaba el emperador romano Julio César, quien encargó a Sosíguenes, uno de los astrólogos de la región, a hacer una reforma total del calendario. Entonces, este aconsejó adoptar un año de 445 días como rapidito para hacer rectificar unos desfases y de pronto volver al calendario de 365.25 días y añadirle cada cuatro años un día al calendario. Ese máximo pontífice Julio César, como podía borrar, así como un papa de un plomazo, lo que quería, instituyó también el primero de enero como el principio del año, porque así tenían tiempo para organizar los caballos y los carruajes de guerra para los idos de marzo, porque el 21 de marzo, cuando empezara la primavera y Marte y el dios de la guerra, entonces había más tiempo para hacerlo. Pero a partir del año quinto de la era actual, se comienza a aplicar de una manera más correcta el calendario juliano, el calendario de Julio César, que así se llamaba, y entonces este calendario tenía un error de tres días cada cuatro años. Ya fue en la época del emperador Augusto, que es cuando termina la era de Aries y comienza la era de Pisces, o sea, el nacimiento de Jesús, que empieza una nueva relación de todos estos calendarios, hasta cuando el papo Gregorio lo transforma en lo que es hoy en día. De ahí vienen esos años bisiestos. Un poco complicado, pero bueno, quería hablar de ello para más adelante referirme de nuevo. Ya vuelvo. Aries va a tener que renovar mucho su rutina diaria, porque a veces por afanado, por acelerado, por hacer muchas cosas al tiempo, se pierden los detallitos importantes de la vida. Yo creo que la rutina diaria de ustedes tiene que tener ahora un cambio, porque eso les puede producir inclusive un estrés fenomenal. El estrés lo rige principalmente Aries y Marte, que es el señor de la guerra y de la celere, y por eso rige el color rojo, la sangre, la vivacidad y la vitalidad también. Ahora, si lo quieren, lo que quieren es hacer, entrar en algún tratamiento, en alguna terapia, inclusive terapias alimenticias, como dietas de productos naturales y orgánicos, pues me parece que deberían ser mucho más conscientes de qué quieren hacer con ustedes mismos ya en el aquí, en el ahora, en el presente. Y como es el primer signo de fuego, si ven atrás cenizas, lo que necesitan es leña para seguir ardiendo. Y hablando de seguir ardiendo, Urano y Júpiter en Tauro los están beneficiando para ustedes atraer gente nueva a su vida. Si quieren hacer nuevas empresas, como Tauro es un signo muy bueno de administrador de empresas, también los asuntos de economistas y financieros. Si quieren buscar un socio para sus negocios, así sea el negocio de restaurantes o de cafeterías, son muy buenos chefs los Tauro, les encanta la buena vida, la buena mesa. Lo que lo digo es porque de verdad que Júpiter y Urano les pueden abrir ahora las puertas y si no las abren ustedes para entrar en nuevos ambientes donde van a ser muy bien tenidos o gente que llega a su vida a traerles platica. Y hablando de platica, no sé qué tenga que ver con Géminis, con negocios compartidos o con dineros compartidos con socios, con parejas o con dineros que llegan por herencias o por lo menos contratar abogados para resolver problemas con terceros. Porque ahora que Júpiter va a entrar a Géminis, es mejor no pelear contra los Géminis porque van a estar en su año o habría que saberlo hacer. Pero en este caso Géminis es mejor que lleguen a acuerdos legales con algunas partes de su vida que puedan estar en conflicto, con enemigos declarados. Pero tener enemigos dentro de uno y el principal enemigo dentro de uno es andar por las nubes. Por eso cruzan a mucha gente, especialmente juventudes, de déficit de atención. Y no pierdan su adolescencia, sean siempre eternos adolescentes. Cáncer como país es con su música a otra parte excelente. La carta del tarot de cáncer es el carruaje, el carruaje de la gitana, que fueron quienes introdujeron el tarot en Europa. Qué buen momento para que el carruaje los lleve a ustedes a otra parte, a otro destino, a cambiar de país o a cambiar de ciudad o de estado, departamento, donde estén. Inclusive hasta la luna les está ayudando porque ya veremos más adelante que la luna está en Sagitario y si la luna rege a cáncer y Sagitario se esté y todo este, me voy. Lo que tienen que saber es por qué se van, a dónde se van y el cuándo se van. El cuándo se van, ojalá fuera antes de 27 de mayo de este año. Todo lo que te va a querer con ir a estudiar lejos, dejar ir a los hijos lejos para que vayan a hacer su propio libreto o destino en otras partes. También vayan abriendo las tenacitas de cangrejo y no ahorquen a los hijos con el cordón umbilical. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán, ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo, y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal, y bajaremos al inframundo de Lultum. Iremos también a la laguna de Bacalar y terminaremos la playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, ¿eh? Porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. Hoy vamos a hablar de una conjunción que en programas pasados avisé que iban a tener las personas Pisces. El Sol pasa por Pisces todos los años, pero Saturno entra a Pisces cada 28 a 30 años. Donde estén los dos, ese signo tiene primordial importancia. Hágate cuenta que, Leo, el Sol es un día soleado, el Sol es eso. Pero Saturno viene a ser como la nube negra que pasa por encima del Sol. La nube negra y el Sol. Uno desde abajo como que no ve al Sol, ve la nube negra. Hay que esperar que la nube negra entonces se vaya para volver a ver al Sol. Pero Saturno tiene que ver con restricciones, con murallas, con momentos que se terminan, con muertes, con ciclos que se cierran, con puertas que no podemos abrir. Hay que entender que Saturno tiene un anillo alrededor. Si Saturno va a ponerle el anillo alrededor al Sol, las personas que nacen con el Sol en conjunción a Saturno van a ser más viejas de los normales, serias, sobrias, concretas, estables, estructuradas. Saturno rige los huesos, por eso rigen las estructuras. Saturno rige el destino, por eso rigen los arquitectos del destino. Esa conción del Sol ahora con Saturno que está en Pisces, pues nos va a acompañar a los Pisces. En este mes del 2024, luego en el 2025 también, para febrero del 2026 se estaría yendo. O sea, la conción del Sol con Saturno es cuando el Sol está en el mismo signo de Saturno. Por eso es que es importante saber cuál es el karma que debemos como liberarnos de él. El karma viene de la palabra hacer, de un vocablo indoeuropeo KRI, K-R-I, que traduce hacer. O sea, que cuando me dicen valiente karma el mío con usted, es como diciendo, oiga, yo qué fue lo que vine a hacer con usted. Yo le voy a contestar, oiga, no sé, investiguémoslo. Y una vez lo sepamos, hagámoslo bien para que ese karma se vuelva un dharma. El señor del karma es Saturno. Uno de los tantos 60 o más títulos que le tiene. Si el Sol somos nosotros y Saturno está ahora en conjunción a él, pues yo tengo que saber cómo estructurar una nueva forma de ser. El Sol se va. Saturno se va a quedar hasta febrero del 2026. El Sol lo vuelve a alcanzar en un año y después, y así sucesivamente, hasta desde 2026. Pero no es lo mismo tener al Sol y a Saturno momentáneamente en un signo que haber nacido con el Sol en conjunción a Saturno. Y hoy vamos a ver el ejemplo de una persona que nació súper importantísima en este momento del planeta Tierra. Y ahora hablaremos de quién para que sepan de quién se trata. Pero mientras tanto, como el Sol y Saturno están junticos con Mercurio. Mercurio es la inteligencia. Mercurio siempre está al lado del Sol. O un signo antes, o en el mismo signo, o un signo después. No puede estar más lejos por la cercanía que él tiene al Sol. Entonces, en este caso, Mercurio, el inteligente, le está diciendo a su hermano Sol, a Helios, oye, los problemas que vas a tener ahora son momentáneos. La nube negra está pasando. Deja que crucen, pero vuélvete inteligente. Porque el problema no es el problema. El problema no se va a ver qué hacer en el momento del problema. Como dicen por ahí, estoy pasando por un mal momento. Pues claro, el momento es el malo, no usted. Si estoy pasando por un mal momento, pues voy a aprovechar ese mal momento para saber qué tengo que hacer para no demorarme en ese mal momento. A Saturno se le tiene miedo. Tienen fama de echarle, uy, tengo a Saturno encima, pero ¿qué me va a pasar? Claro, se volvió famoso capando a su papá y comiéndose a sus hijos. Ni me interesa el pasado, ni me interesa el futuro. El presente, el ya, el aquí, el ahora, es lo importante. Pero Saturno es la realidad. Para mí Saturno es el más fantástico de los factores del Zodíaco. No sé si porque yo sea Capricornio ascendente Capricornio, o Saturno ascendente Saturno, pero a Saturno hay que tenerlo de amigo. Y eso lo sé por experiencia. Bien, amigos y amigas, ya regreso. En los consejos de Leo les digo que ustedes están llegando al clímax, a la cima, como que el sol estuviera al mediodía alumbrando desde lo más alto. Y entonces la pregunta es, ¿qué huella van a dejar ustedes ahora en su círculo social? En su familia, en sus amistades. ¿Qué huella van a dejar? La huella del león con las garras, la huella de la leona que defiende a sus hijos. La huella que vayan a dejar ahora es fundamental en este mes. Cuando Leo está en lo máximo, es como el león con su melena, es el sol al mediodía. Efectivamente, todos lo van a ver. Ustedes están en el crudito, y cuando uno está en el crudito ocurre dos cosas. O lo quieren tumbar de ahí, o uno se agarra para que no lo tumben, o ayuda a los demás. La tierra está en Virgo. ¿A la tierra le encanta estar en Virgo? La tierra es Gea. Gea es la diosa de la tierra. Su fiesta la celebran el 22 de abril, día de la tierra, día de Gea. Y ahora está en Virgo que es Deamater, Demeter. La diosa madre, la diosa naturaleza, la diosa tierra. ¿Qué productividad en la que ustedes están ahora? Les recomiendo que busquen un personaje de la mitología romana que se llama Ceres. Que es el personaje con el que representan los romanos a Virgo. Ceres, la diosa de los cereales. La que tiene una hoz con una guadaña de trabajar. ¡Qué buen momento productivo en el que ustedes están, pero si se meten con otras personas! Dejen entrar a otras personas a su trabajo. Trabajen y ayuden a otras personas, hombro a hombro, codo a codo. La luna negra entró a Libra. Sí, dije en el programa pasado que ahora iba a ser, ya no Leo Virgo, sino Virgo Libra, Virgo Libra, y después será Libra Escorpión y así. A la luna negra le encanta estar en Libra para dañar relaciones de pareja. O porque aparece otra bruja en el paseo, u otro brujo, otro mago en el paseo, y daña la relación, o porque la tengo que mantener escondida. Les aconsejo a ustedes los Libra, desde ahora que está empezando la luna negra entrar a Libra, que procuren no dar pie para que explote el escándalo. A la luna negra le encanta romper tabúes, mandar a la porra lo que sea, con tal de ella poder ser la que se goza, ya que a la luna negra detesta la esclavitud, prefiere las relaciones emocionales y libres que las relaciones por obligación. Escorpión, qué bueno para mostrar una nueva forma de ser, quitarse una parte de su disfraz. Clark Kent, el gusano, la mariposa, la mujer que da rompefuente. Sí, están pariéndose a sí mismos, pero hay dos formas. Una cosa es crear un nuevo escorpión y otra cosa es criar una nueva escorpión. Crear es hacerlo, criarlo es alimentarlo. Y ustedes están en los dos momentos. Crear a una nueva persona en ustedes es darle forma. Y criarla es alimentarla para que crezca. Por eso es que a los padres o a los que llamamos padres no le debemos la vida. Le debemos es haber criado a la vida y sostenido el alimento con la vida para que la vida se pudiera defender después. Pues bien, en eso están ustedes. Creen y críen una nueva persona. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Les había dicho que traían un ejemplo para una carta de alguien que nació con el sol en conjunción a Saturno. Serio, sobrio, estructurado, metódico. Como la cortina de hierro, el muro alrededor de Saturno. Y se llama Vladimir Putin. Sí, señores. Vladimir Putin nació el 7 de octubre del 52 a las 9 y 30 de la mañana en San Petersburgo. Y ahí tienen la conjunción de Saturno en Libra y el sol en Libra. Pero él tiene un aditamento mayor. Por favor, resulta que cuando Saturno está en Libra, se exalta en Libra. Se exalta y tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque si Saturno es la ley, Libra rige la justicia. Y entonces se exalta la ley en la justicia. Y el señor Vladimir Putin se vuelve la justicia y la ley para el que sea, donde sea. Y como Libra es flexible y supremamente inteligente, ustedes verán al señor Putin como si fuera el Saturno con el muro alrededor, la cortina de hierro, impecable. No sé, mejor dicho, Saturno rige dos partes del cuerpo. La columna vertebral y la estructura ósea, para empezar. Si el señor Vladimir Putin además es Libra ascendente escorpión, pues tiene el venenito propio de escorpión. Ahora, tiene en la actualidad a Saturno en conjunción al sol. Por eso quise ponerlo de ejemplo. Porque es un perfecto, perfecto. Cuando uno sabe mitología, Saturno es como una pared. Saturno es como esto, negro. Así. No le entra nada, pero tampoco le sale nada. No deja entrar, pero lo que de pronto entra, ya no lo deja salir. Y por lo tanto, Saturno en astrología es como algo así como yo soy la ley. Es el decálogo, porque Saturno rige a Capricornio, que es el décimo signo. O sea, Saturno es el equivalente. El señor Putin ahora es Jehová, Yahvé, Alá. O sea, Saturno es el Dios, que con un dedo, hace así y voló. Miremos dónde tiene a Plutón. Plutón lo tiene en Acuario, favoreciendo a Libra. Pues el señor Plutón los próximos 20 años estará favoreciendo al señor Putin y Plutón rige la bomba atómica. O sea que están en un punto, el señor Putin está en un momento excelente los próximos 20 años, pero con una responsabilidad enorme. ¿Qué va a hacer con el mundo? ¿Qué está haciendo con el mundo? Hay un juego que se llama el RISC, que yo jugaba hace 40 años, desde entonces, con mi amigo Roberto, con el que vamos a hacer el viaje a Yucatán, a ese inframundo plutoniano. El 22 de mayo, por cierto, empezamos. Y en el RISC, uno ponía las fechas y jugaba a adueñarse del mundo. Pues bien, en este momento, el señor que para mí tiene más poder en el mundo, poder bélico, poder, no es el imberbe de Corea del Norte, que es Capricornio, Capricornio. No es el señor Biden, que es escorpión. No, me parece que es este señor con Saturno encima. Todo el mundo sabe del resto de la gente, pero el señor Putin, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué plata tendrá? Yo creo que puede ser miles de veces más rico que Biden, perdón, que Elon Musk o Bill Gates, porque de Bill Gates y de Elon Musk sabemos mucho, pero el señor Putin tiene muchísimo poder. Ahora, el hecho de que haya nacido con el sol en la Casa 11, la Casa 11 es la casa de la libertad, la independencia, el progreso, pero también del comunismo. La Casa 11 es la de los ismos. Y si la Casa 10 es la de los republicanos, la Casa 11 es la de los demócratas, porque es la casa del amor al prójimo. Claro, el señor Putin ahora tiene la luna negra encima. Yo creo que esto va para largo, señores. Si la luna negra está en Libra y el señor Putin va a tener la luna negra ahí, no creo que se vaya a frustrar mucho por lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero yo creo que él más bien va a encarnar lo que es la luna negra. La Bestia, el dragón, el monstruo, la Hidra de Lerna, son todos personajes que tienen que ver con Lilith o la lechuza aquella sabía. Lilith es la bruja, la maga, la hechicera. Y yo creo que el señor Putin tiene una magia y una hechicería total y un poder enorme. Miren ustedes, nació con la luna negra al lado de Plutón en la Casa 10, que es la casa de la vida pública. Los que mandan están arriba en el crudito. Y si él tiene a Plutón y a la luna negra ahí, pues miren ustedes, Plutón y la luna negra rigen a Escorpión, que es la personalidad de Plutón. O sea, este Plutón y la luna negra es más peligroso. Esto es un poder tremendo el que este señor tiene. Y ahora lo va a tener mucho más. ¿O será que le van a hacer algún atentado? Por ahí dicen que tiene cáncer y que se va a morir. Y la Casa de la Muerte no tiene ningún factor ahora. La Casa de la Muerte se la rige Tauro, que por cierto es el cuero duro. A Tauro lo rige Venus y él tiene a Venus de padrino. Pues no sé, es más fácil que se muera primero el papá que el señor Putin. Y ustedes no me vayan a morir antes de acabar el programa, ya vuelvo. Bueno, pues la luna negra está en Sagitario y eso para mí no es más que un alma, la luna, peregrina, la flecha de Sagitario. Un alma peregrina. Lindo tener a la luna en Sagitario porque el alma peregrina también es la que está por dentro buscando su razón de ser. El peregrino, el exiliado, el caminante, el que quiere ir más allá, pero con la emoción de sentir que allá es donde yo tengo que llegar. No es porque me toque, no. La luna precisamente es como lo que el alma siente. Y si está en Sagitario que es yo veo, lo que yo siento y lo que yo veo me da comprensión. No tengo que pensarlo tanto. Sagitario no está en el momento de dedicarse a pensar. Su mente superior está ahí, pero ahora hay que dedicarse más a las emociones. Inclusive a lo que sienten que debe ser su vida económica, su trasegar por el mundo material, por la libertad que les dé el dinero. Eso está muy positivo también. Capricornio, como que todo aquello que ahora representa para ustedes asuntos legales, definirlo con abogados o si ustedes quieren lanzar un negocio nuevo, ser papás de un libro, escribir un nuevo negocio. Estoy hablando en esos términos porque tengo que darles a entender que la mente de Capricornio, que está llena de información, ahora la tienen que repartir o con personas o con negocios o escribiendo libros o moviéndose como lo que más pueda. Es una época muy positiva para los negocios de inversiones de bienes raíces. Y si alguno está aspirando a un cargo público por ahí o quiere acercarse a la política, pues escalen, escalen que es muy buen momento para gestiones, diligencias, papeleos, acuerdos, convenios, contratos, para firmas, temas de educación, colegios, mejor dicho la informática. La Rueda de la Fortuna está en Acuario, la felicidad está en Acuario. ¿Cuál será la felicidad que ahora les está produciendo Plutón? Que ya lleva en un mes se ha movido un gradito. Le faltan todavía 29 grados y 20 años para salir de Acuario. Pero bueno, si la Rueda de la Felicidad está en Acuario, yo creo que la felicidad de Acuario es el compartir con el próximo el trabajo, lo que saben. Qué buena época para los bienes raíces, qué buena época para invitar gente a su casa, para construir, para darse a conocer a ustedes en familia, en grupo, para ampliar la familia y el grupo también. Qué bueno hacer unos paseos en conjunto o invitar a gente muy culta a su casa para hablar de temas trascendentales, porque las mentes inferiores son las que hablan chismes de personas. Y la mente universal habla de temas filosóficos. Pisces tiene a Saturno, al Sol, a Mercurio, a Neptuno. Se va a ir llenando de planetas. Ahora poco a poco. De modo que busquen la Tierra Prometida, queridos Pisces, porque a Saturno le gusta lo concreto, lo sólido, lo estable, lo seguro. Y Pisces es un pantano, es un laberinto. Interesante que lean el mito de Teseo, porque una mujer le ayudó. Se llamaba Ariadna y esa mujer es el alma, el alma que le ayuda a los pisianos a ser tan sensibles como para que nada los afecte, sino que con su sensibilidad ayuden a salvar. Por eso Jesús inauguró la era de Pisces como la era de los pescadores. Vino a pescar humanos, seres humanos. Qué bonito tener ustedes ahora a Mercurio en Pisces. Aprender de nuevo a bucear en su interior. Que el alma los lleve al fondo de sí mismos. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán, ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo, y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal, y bajaremos al inframundo de Lultum. Iremos también a la Laguna de Bacalar y terminaremos la Playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. En las respuestas al público, Karen, que es Virgo y nació en Nueva York, quiere saber sobre su salud. Claro, es Virgo. Quirón rige a Virgo, quirófano, quirúrgico. La luna negra está en Virgo. La luna negra rige más que todo enfermedades emocionales o enfermedades del alma como la depresión, la melancolía. ¿Bien? ¿Y cuál es su signo ascendente? Pues tú eres Virgo ascendente Libra. Y si eres Virgo ascendente Libra, pues tienes ahora una opción muy favorable para cirugías o terapias, porque Quirón está pasando por tu casa de la salud. O también para aprender cuestiones de salud, como sanación que las tienes en las manos. Orlando es acuario. Trabaja en el área financiera del sector público. ¿Cómo está en el área del trabajo para este año? Oye, pues por la edad que tienes, tienes a Saturno encima de Saturno y a Júpiter encima de Júpiter. Eso sucede a partir de que uno tenga 60 años. Con Saturno le bajan la vara del retén a un Orlando y con Júpiter la levantas pero a otro nivel o usas la garrocha. Yo creo que ya es hora de ir pensando en lo que llaman la jubilación. Y como eres acuario y Plutón dentro acuario, tienes que hacer una renovación global de ese Orlando que tú conoces. ¿Qué cosas las que te van a empezar a suceder sin explicación? No, son negativas. Jorge, es del 31 de marzo, nació en Salvador, ingeniero agrónomo, investigador, soltero, sin hijos, quiere finalizar su maestría, tener una relación estable, necesito mejorar mi economía. ¿Qué voy a hacer en este 2024 para lograr todo eso? Hacerse una carta astral conmigo porque son demasiadas cosas. Pero solo te doy algo. Si eres Aries, el Nódulo Norte está en Aries, Quirón que es el maestro, el que abre la llave maestra está en Aries y tienes de plazo hasta el 11 de enero del 2025 para dirigir tu energía en una dirección determinada en donde ojalá encuentres lo que estás buscando ahí. ¿Cómo? No tengo ni idea. Habría que hacer toda la carta. Fanny, me dice querido Mauricio, Fanny, naces Pisces, quisiera saber si habrá un cambio laboral para mí, mejorar a mi salud física y financiera. Oye, pues Fanny, literalmente, eso está sucediendo en tu vida. Tiene que haber un cambio ahora, no solo laboral, de expectativas en tu vida. Y eso es fundamental y tienes de plazo hasta febrero del 2026 para lograr todo esto que estás diciendo. Así como en la carta pasada que acabo de hablar de Jorge, que tiene 38, 39 años, tú también tienes una época excelente para cerrar un ciclo de vida y empezar otro. A los 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente. André me saluda desde Argentina. Quisiera saber si esto del 1024 me voy a vivir a otro país. ¿Será por mi ley? ¿Quién sabe, no? De todo modo nació el 30 de octubre del 69 de las 10, 40 de la mañana en Buenos Aires. Ah, caray, pues según esto, no es que te vayas a vivir, es que te tienes que ir a vivir a otro país. Claro que sí, lo que no sé es a qué, pero tu carta está excelente para irte a vivir a otra parte. Sí, señora. Y tienes que hacerlo antes del 11 de enero del 2025, André. Bien, no lo desaproveches. Vamos con alguien de apellido Silva. Quisiera saber si está en el sitio que le conviene. Vive en España. Nace el 28 de febrero que es Pisces. Pues si te corres un poquitico, un poquitico, Portugal es Pisces. Un poquitico ahí Portugal es Pisces y tú eres Pisces. Bien, pero el lugar correcto depende de en qué trabaja uno ahí o con quién está casado ahí o qué plata está haciendo ahí o qué diablo está haciendo ahí. Y si eres nacido en el año 64, pues te cuento que tienes a Saturno sobre Saturno y a Júpiter sobre Júpiter. Y Júpiter rige a Sagitario y Sagitario rige a España. ¡Sí! Ya vuelvo. En una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. En términos de los años disiertos, para mí han sido fantásticos. Miren, que... Habremos de unos. 1972, llegué a vivir a Tierra Adentro. 1976, gané el Premio Nacional de Antropología. 1980, compré la casa donde vivo, que hoy es como la Suiza de todo el mundo, allá en Tierra Adentro. En el 2004, me fui a Estados Unidos a encontrarme con Camilo Duarte. De modo que para mí los años disiertos, claro, lo voy a poner a contar de todos, pero solo les cuento por lo menos los cuatro que fueron más importantes. Por eso yo creo que, en términos de la vida que va transcurriendo, que somos nosotros la vida, pues realmente no debemos esperarnos a encontrar antes de tiempo, pero sí debemos mantenernos alerta por si nos vemos pasar. Ve, 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 este soy yo, ahí voy. Ve, me voy a seguir. ¿Qué importa si es año bisiesto o cualquier año? Y yo creo que es fundamental estar ahí, estar alerta por si nos vemos pasar. Este soy yo, este es mi oportunidad. Y todos los días es una oportunidad, pero yo no estoy para cogerla. De modo que cuando esté bloqueada como la camina o el camino para llegar a uno mismo, pues hay que esperar a despejarla o que la despejemos. No debemos afalarnos. Tenemos que limpiarla, sobre todo el establo de augías. Acuérdense del trabajo de Acuario, limpiar la mente de tanta basura que tenemos allá adentro acerca de nosotros mismos o los demás o la vida en general. Porque ¿cuánta gente hay que se van del país porque salió un presidente? Bueno, yo no sé si la empresa que tengan no les va a servir ahí. Pero de todos modos, cuando está bloqueada la vía para llegar a uno mismo, pues no debemos afanarnos, debemos limpiarla primero porque si no vamos a pasar por encima de un montón de basura, a no ser que ya seamos cabras y la brinquemos. Y ustedes se van a brincar esta semana y nos vemos en la próxima para ver qué tanta más basura transformamos en abono orgánico. Gracias, ¿eh?